¿Qué es la fiebre de reformismo? De lo que no está generado aún, que es la democracia. Esta última semana he tenido una inusitada oleada de contactos, de llamadas, a través también de redes sociales, de correos electrónicos, preguntándome por esta cuestión, por la posibilidad de regenerar, o mejor dicho, de reformar, o de la utilidad de la reforma como apoyo siquiera para la conquista o la utilidad táctica que pudiera tener para alcanzar la libertad política. Pues bien, así a vuela pluma, dado, como digo, ese inusitado interés, sorprendente, al menos para mí, porque creía que esto era una cuestión pacífica, para todos los que hemos leído, al menos la obra de don Antonio García Trevija no lo es. Pero creo que es importante dedicarle el tiempo que merece. A lo mejor, no con la extensión que el tema también igualmente merece, pero sí por lo menos he tenido la oportunidad de hacer, pues brevemente, a vuela pluma, una serie de notas o apuntes sobre la reforma. O sobre la posibilidad de la reforma, o cómo puede coadyuvar la reforma a la conquista de la libertad política colectiva y, en definitiva, a llegar a la República Constitucional. Bien, para ello hay que partir de un punto que entiendo clave. Y es que, como todo en la vida, en política también, media verdad o dos medias verdades no hacen sino una mentira, en este caso una mentira política. No romper significa continuar. Y si tenemos conciencia que la relación de poder actualmente entre gobernantes y gobernados es exactamente la misma que existía en el franquismo, más allá de unas libertades concedidas cuya supresión tampoco nos puede hacer abandonar la vía de la ruptura, pues antes tampoco existieron, antes de que se nos concedieran y que ahora se nos puedan retirar, pues lo cierto es que no romper es continuar con la legitimidad de lo que existía antes, con esa misma relación de poder. En definitiva, no romper es continuar con la legitimidad del franquismo, ya que, como decía don Antonio García Trevijano, sólo se reforma aquello que se quiere que se continúe. Los zapadores, para las conquistas parciales que conformarían toda la argamasa institucional de la democracia, de la libertad política, esos zapadores no pueden ser nunca los partidarios netos de la libertad política colectiva. Tienen que ser personas del régimen, es decir, hay que convertirse no sólo formalmente, sino sustancialmente en parte del régimen para llegar a esas conquistas parciales. Nunca los partidarios de la libertad política pueden ser los propios zapadores de los que éstos se sirvan para la conquista de objetivos parciales. Esto está en la obra de don Antonio García Trevijano y en la propia parte que dedica a la filosofía de la acción. Los objetivos parciales sólo, como digo, los pueden defender desde el régimen quien lo quieren reformar, no quienes quieren acabar por ello por un elemental principio de coherencia entre los fines y los medios. Nunca los partidarios de la libertad política pueden perseguir sólo esos objetivos parciales, sino que deben estar en la ruptura desde el principio, no auxiliándose, no colaborando, sino simplemente apoyando aquellos aspectos que sean beneficiosos para llegar a la conquista o la extensión de la hegemonía cultural de que los puntos fuertes de la idea de la libertad política son absolutamente irrenunciables. Por ejemplo, si cualquier partido político estatal solicita que el nombramiento de los jueces, que el Consejo General del Poder Judicial desaparezca y sean sólo los miembros del orden jurídico quienes elijan a ese órgano rector de la justicia, naturalmente eso habría que apoyarlo, naturalmente. Pero no significaría apoyar a ese partido en concreto, ni votarle, ni muchísimo menos. De la misma manera que si un partido político defendiera la elección por distrito electoral uninominal, en vez de acabar con el sistema de listas, que es el punto esencial, nosotros diríamos que adelante, que eso está muy bien. Pero no significaría que se apoyara o se votara a ese partido, sino la idea que contiene programáticamente su propio ideario o su propia propuesta en ese sentido. No hay que olvidar que el fin sólo justifica a los medios si ese fin finalmente resulta conseguido. Y es imposible que la libertad política se alcance desde dentro del propio régimen. Es una cuestión de energías. Esto lo decía ya Lenin cuando se le presentaba la disyuntiva de reforma o ruptura, él decía reforma y ruptura, en los partidos comunistas, por ejemplo, es absolutamente lógico el entrismo, lo que se llama el entrismo, por eso organizaciones como por ejemplo el Frente Obrero son absolutamente coherentes cuando están utilizando los propios métodos del sistema para entrar en el mismo. ¿Por qué? Porque la libertad política les importa bien poco. Sus objetivos son otros. De la misma manera que Mussolini o el propio Adolf Hitler participaron en las elecciones de estados de partidos sin libertad política que les permitió acceder al poder, es perfectamente lógico en su caso, en tanto la libertad política para ellos era algo absolutamente ajeno, para nosotros no, para nosotros esa coherencia entre fines y medios tiene que existir en tanto que se trata en realidad de como digo una cuestión de mera energía. De la misma manera que hay personas que no entienden porque el voto de una persona iletrada que no tiene ningún estudio, que no ha desarrollado sus capacidades intelectuales vale exactamente lo mismo que el voto de un ingeniero o de un catedrático, no pueden entender esta cuestión. En la cuestión del voto es esencial la política y en este caso su traducción cuantitativa que es el voto son cuestiones de fuerza, de fuerza, no de calidad. En una tormenta, al fin y al cabo, que es la lucha por la libertad política o la lucha política en general, la misma fuerza tiene una gota de agua pura que una gota de agua llena de barro o manchada por la contaminación del ambiente. La cuestión es la fuerza y tanta fuerza tiene el voto en una persona, fuerza social reside en una persona sin capacidades intelectuales desarrolladas plenamente como una persona que ha conseguido desarrollar y cultivarse intelectualmente hasta un grado muy superior. Pues lo mismo existe o esa fuerza reside o es necesaria para la realización de los cambios políticos, de la ruptura, de la transformación social y política de toda una nación o de todo un Estado o de las relaciones, mejor dicho, entre los gobernantes y los gobernados. De la misma manera que es imposible variar el rumbo de un torrente, el cauce de un torrente que baja con fuerza desde dentro, de modo que se intente empujar por esas mismas partículas de agua que lo componen hacia arriba, hacia arriba de la dirección, sino que hay que derivar el rumbo desde fuera, lo mismo ocurre con la fuerza social de la acción política. Lo utópico es lo contrario, no precisamente cuando a nosotros se nos dice que somos utópicos. Nunca en la vida, en la historia de las ideas políticas, en la historia política de la humanidad, la reforma ha conseguido cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados. Por tanto, un partido que proclame la libertad política, que además necesariamente tiene que percibir fondos estatales, naturalmente se verá engullido irreversiblemente por las propias dinámicas del sistema, tanto personales como orgánicas. Es imposible, es utópico, un partido que defiende a la libertad política colectiva y que a su vez se diga que rechaza los fondos o lucrarse personalmente en sus miembros al respecto. Y ello porque entonces se estaría en una absoluta desventaja práctica respecto al resto de los partidos políticos que juegan a ese mismo juego con la gasolina del dinero del régimen. Es necesaria la corrupción como factor de gobierno para conseguir el triunfo político en el estado de los partidos. Es decir, alguien que diga esto, lo que está diciendo es que primero ha de corromperse para luego descorromperse y traer, como decimos, la libertad, como digo, la libertad política. Que quienes participen, como alguien me ha llegado a decir, y si alguien resulta que tiene un sueldo fuera de la política y ese partido en sus estatutos dice que solo pueden ganar exactamente lo mismo que ganaba en la sociedad civil antes de ingresar en este proyecto, en este bondadoso, que no dudo que no lo sea proyecto, pero igualmente bondadoso y luso. Pues bien, es absolutamente absurdo. Porque ello, no debemos de olvidar que los partidos políticos no son sino al final órganos cuasi administrativos que crecen desde el estado hasta la sociedad de los gobernados. Es clase política, no es sociedad política. Es sociedad política los políticos en el estado de partidos. En consecuencia, el cargo del político, un haber elegido, es el de un funcionario, al fin y al cabo. En consecuencia, no es que se gane exactamente lo mismo o no gane más siendo político que viniendo lo que ganaba en la sociedad civil, en la sociedad de los gobernados, sino que equivaldría en realidad a dar a esa persona una plaza de funcionario sin oposición por la mera pertenencia a ese partido político. Y sin contar con los beneficios de clase política al margen del sueldo, porque no hay que olvidar y hay que ser realmente un iluso para pensar que la única ventaja de la clase política, de los miembros de la clase política, es tener un sueldo del estado. Efectivamente, esto es un privilegio, pero no es el único. Son las relaciones de poder que se conforman una vez ingresada en la clase política las que determinan la corrupción ya no sólo económica sino moral del propio elegido o, mejor dicho, designado por el partido político para ese puesto. ¿Cómo cifrar, por otro lado, el coste de permanencia traducido en la falta de posibilidades, en la pérdida de crecer en la profesión ajena a la política de cada uno que ingresa en la política dejando esa vida civil? ¿Cómo se cifra ese coste de permanencia en la evolución, en el trabajo o en el perfeccionamiento profesional o en la trayectoria profesional que se alcanzaría? Eso es absolutamente incuantificable. Es imposible. Naturalmente, cuando se da el salto a ese puesto, como digo, de cuasi funcionario, todo aquello queda al margen y no puede valorarse económicamente de ninguna de las maneras. Al político le tiene que pagar el distrito o, si no, es un funcionario del Estado por muchos límites que se le ponga. En definitiva, basta ya de exigir a la clase política, basta ya de pedir, basta ya de rogar, basta ya de reformar, basta ya de regenerar lo que no se puede regenerar porque no se ha generado nunca. Hay que romper y para eso no hay atajos. akhir, hasta la semana. Gracias.